¿Sabes quién es el jugador profesional con más cuadrangulares en la historia de las ligas profesionales en el mundo? No, no lo era Hank Aaron y sus 755 jondrones en la Major League Baseball. Tampoco Barry Bones cuando superó a Aaron, terminando su carrera con 762 bambinazos. El récord es de Sadaharu Oh, quien conectó 868 jondrones en la Liga Profesional de Japón. Te contamos más acerca de esta leyenda aquí en Por Amor al Béisbol. Sadaharu Oh es un beisbolista japonés de origen taiwanés. Nació el 20 de mayo de 1940, actualmente con 81 años de edad. Participó en la ceremonia del encendido de la antorcha olímpica en la inauguración de los pasados Juegos Olímpicos de Tokio 2020. Jugó 22 temporadas en la Liga Profesional de Japón desde 1959 y hasta 1980 con los gigantes de Yomiuri. Fue un primera base que lanzaba y bateaba a la zurda. En esas 22 temporadas ganó 11 series de Japón. Es lo equivalente a la serie mundial de las grandes ligas, ya que enfrenta al campeón de la Liga Central en contra del campeón de la Liga del Pacífico, o sea, el campeón de la Liga Americana contra el campeón de la Liga Nacional. Nueve de esas series de Japón que ganaron fueron de manera consecutiva entre 1965 y 1973. También ganó nueve premios de jugador más valioso de la Liga Central. Para tener una idea de lo impresionante del haber ganado el premio al jugador más valioso en nueve ocasiones, pues podemos tener, de ejemplo, los siete premios Saiyong que ganó Roger Clemens en las grandes ligas, o también los siete premios al jugador más valioso que ganó Barry Bonds en su carrera en Major League Baseball. Sadaharu Oh lo hizo en nueve ocasiones en la Liga de Japón. De niño, Oh difícilmente podía soñar o imaginarse el éxito que tendría en el futuro. Su padre, de nombre Shifuko, se oponía a que jugara a béisbol alegando que los partidos serían una distracción para que él estudiara una carrera como medicina o ingeniería. De cualquier manera, el pequeño Sadaharu Oh jugaba béisbol en campos locales junto a su hermano mayor, Tetsushiro, quien sabía muchísimo de béisbol. Incluso, ocasionalmente, el hermano mayor se encargaba de cuidar a su hermano mientras sus padres trabajaban en el restaurante de fideos de la familia. Tetsushiro organizaba entonces viajes al estadio Korakuen para ver a los famosos gigantes, plantando así entonces la semilla de la adicción al béisbol en el pequeño Sadaharu. Quien comenzó como lanzador en la Escuela Secundaria Comercial de Huaseda. Oh rápidamente se convirtió en una estrella y sus cuatro juegos completos lanzados en el histórico torneo Koshien de 1957 todavía resuenan en los anales de la historia. Lanzó tan bien que sus amados gigantes de John Mewry le ofrecieron un contrato en 1959, momento en el que su padre se había suavizado considerablemente a la idea de que su hijo se ganara la vida jugando a la pelota. Oh recibió un bono por firmar de 60 mil dólares y entró así al deporte profesional. Contrario a lo que pudiera pensarse, Sadaharu Oh, el más grande jondonero en la historia del béisbol, no era un bateador de poder en el inicio de su carrera profesional. En sus primeros tres años no podía dar batazos largos. Además, solo bateó para un pobre 161 de porcentaje de bateo y 7 cuadrangulares en su año debut en 1959. Así batalló en sus primeros años como profesional. Pero en enero de 1962, los gigantes de John Mewry habían contratado a un nuevo coach de bateo, Hiroshi Arakawa. Arakawa era un exjugador profesional que no tuvo un gran éxito como bateador, pero en algún momento de su carrera quedó fascinado con el Aikido, un arte marcial japonés, una forma de autodefensa que se basa en redirigir el impulso del ataque de un oponente. En julio de 1976 conectó el número 700, antes de pasar al Grand Bay Brute con el número 715 tres meses después. En septiembre de 1977, cinco semanas después de superar el récord mundial de Root de bases por bolas, O conectó su conrón número 756, superando a Aaron en la mayor cantidad en la historia del béisbol profesional. El hito sagrado de 800 se convirtió en un objetivo natural, pero al pasarlo O se sintió un poco decepcionado. Su verdadera victoria vino al vencer a Aaron y todo lo que le siguió ya no le impresionaba tanto a él. En alguna entrevista reveló que por el poder de su bate, varias organizaciones de las mayores mostraron interés en firmarlo, pero dijo que para la época en que brillaba con gran intensidad, las décadas de los 60s y 70s, dar el salto de Japón a Estados Unidos no era tan fácil como ahora. Él mencionó que ganas no le faltaron de jugar en Estados Unidos, pero que en su época las cosas eran muy diferentes. Nunca pensé en que ir a jugar a Estados Unidos fuera una posibilidad. Si hubiera dependido de mí, quizás hubiera jugado en las grandes ligas. El sueño de un jugador es jugar en el nivel más alto, afirmó. Así, O terminó su carrera con promedio de bateo de 301. Ostenta el récord mundial de jondrones en el béisbol profesional con los 868 bambinazos que conectó en las grandes ligas de Japón. Además, terminó su carrera de 22 temporadas como el líder de todos los tiempos de la pelota japonesa en carreras anotadas, remolcadas, total de bases, bases por bolas. O, además, ganó 15 lideratos de jondrones, 13 de manera consecutivos, 13 lideratos de carreras remolcadas, 9 guantes de diamante, 9 premios de jugador más valioso, 11 campeonatos o series de Japón, y apareció en 18 juegos de estrella a lo largo de su carrera con los gigantes de Yomiuri. Su marca de 868 jondrones es poco probable que se supere, porque cualquier jugador tan bueno probablemente se iría a las grandes ligas de Estados Unidos antes de poder conectar tantos en la liga profesional de Japón. El lugar de Sadaharu-Oh está en el corazón de una nación y en la historia de este hermoso deporte. Siempre será el primer jugador en conectar 800 jondrones y el primer jugador en derrocar a Hank Haron, independientemente de su nacionalidad. Sí, jugó en Japón, no en Estados Unidos. Y sí, enfrentó a lanzadores de calidad inferior y campos de menor dimensión. Pero Oh también superó los prejuicios raciales, las críticas persistentes y el escrutinio abrazador para establecer un récord sagrado y convertirse en el héroe deportivo más místico de la historia japonesa. Y por eso merece un respeto sin fin y una admiración sin límites.